Lo que estamos viendo el día de hoy con la violación de los acuerdos de la Junta de Portavoces, estamos retrotrayendo, nos estamos recordando cuando la mesa directiva de la dictadura, el futurismo, hacía lo que quería con el Congreso de la República. No olvidemos que cuando la dictadura se impuso como la que estamos imponiendo el día de hoy, con un títere llamado Luis Iberico, es así como comenzó la dictadura y terminó apropiándose de todos los medios de comunicación, o casi todos los medios de comunicación que el día de hoy están cubriendo. No podemos dejar de investigar delitos que está acusando a la Fiscalía de Brasil. Ahí hay acusaciones, pero ¿qué cosa es lo que prioriza el señor Iberico? Unas supuestas agendas que estarían vinculadas a la primera edad, donde no se manifiesta ningún tipo de delito. Pero aquello donde hay acusaciones puntuales, con correos electrónicos que vinculan al expresidente de la García, eso no se ve. Y lo que nos tiene que llamar la atención a todos es la complicidad con la corrupción que está manifestando la mesa directiva el día de hoy. Y esa mesa directiva representa nada más y nada menos que al futurismo y al aprismo y a su cola de ratón, que es el Partido Popular Cristiano. Eso es lo que tenemos que estar todos muy alertas hacia dónde estamos yendo y a dónde es que nos quieren llevar. Que se investigue lo que se tenga que investigar de la señora Nadine, de cualquiera de los aquí presentes, pero aquellos casos emblemáticos que sacuden toda América Latina, donde hay acusaciones directas, a funcionarios del gobierno de señora Nadine García, el mismo señora Nadine García, eso se encarqueta. Esos señores en castellano se llaman complicidad con la corrupción. Y eso es lo que está haciendo la mesa directiva del Congreso el día de hoy. En ese sentido yo les pido por favor estar todos muy atentos porque estamos yendo por un muy mal camino. ¡Gracias!